Volvemos a General Rodríguez, Susana Acuña y el tema que tiene que ver con la gran preocupación de trabajadores de deliveries, de todos los servicios esenciales que están habilitados para funcionar, que vienen con una gran problemática, ¿no es cierto, Susana? Gracias, Susana. Y bueno, en un primer momento ellos pedían y reclamaban a la Secretaría de Seguridad Municipal, bueno, que se hiciera algo, ¿no?, con respecto a los hechos que se estaban viviendo. Y en ese lugar se acercó la doctora Ana Motino y después se trasladaron a la Comisaría Primera, donde continuaron reclamando y hicieron algunas denuncias. Bueno, ellos me contaban que ayer, justamente, en el momento de que estaban haciendo la denuncia y que estaban manifestando, otro de los chicos del delivery sufrieron otro hecho acá, a una cuadra de aquí, que es una zona céntrica, otro robo más. Y en horas de la tarde, o sea, la cosa se está poniendo bastante grave, ¿no?, la situación y acá uno de los chicos me va a contar qué fue lo que pasó ayer. Mientras estaba en la Comisaría haciendo la denuncia, un señor se acercó a hacer la denuncia y le habían robado dos motos en la calle Belgrano, acá en pleno centro. En los delivery de anoche no sufrimos ningún robo, estamos en la sección, ningún intento de robo, así que, bueno, queremos que sea así. Ahí lo escuchaba, Juan, acá están los chicos. ¿Vos qué podés contarlo? No, no queremos estar mal, yo estaba muy despedido, estos malditos que andan en la calle. Y después, nada, yo tengo dos motos, tengo que dejar de andar en una que es más cómoda que la otra para que no me la saquen. Entonces, no quiero estar más, yo no quiero andar, no quiero andar más. Susana... Bueno, ahí lo escuchaba, Juan, a los chicos. Indudablemente. Susana, ahí nosotros tenemos el material que nos presentaste con todo esto que nos contabas. Luego del material, te quiero hacer algunas preguntas más porque seguramente serán muchas las zonas donde están robando, pero si te parece, compartimos el tape y volvemos contigo. ¿Cómo no? El tape, señor director. Cinco, ¿me podés contar cuál es el motivo de esta movilización de todos los chicos del delivery? Sí, estamos cansados de los hechos de inseguridad que estamos sufriendo todas las noches. A partir de hace dos semanas comenzó a profundizarse. Esto viene hace bastante, pero ya estas dos semanas no tuvimos casi respiro de todos los robos que estamos teniendo y los intentos de todos los robos también de todas las noches. Decime, ¿nos contaban que uno de tus compañeros sufrió un disparo? Sí, uno de los chicos en la noche de ayer, en la entrada de Los Nogales, calle Casero y Ayacucho creo que es, una moto chiquita de 50 cilindradas, una onda DAX azul oscuro, con un arma, dos personas arriba, lo quisieron interceptar, él se dio la fuga, a los 50 metros, 30 metros más o menos, sacaron el arma, ya la tenían en la mano, lo apuntaron y le tiraron, donde recibió tres disparos en su baúl de la moto, donde no hay problema en mostrárselos. ¿Y cómo está en este momento? La verdad que él está bien, pero con susto, con susto como todo. ¿Y ustedes qué sufren? ¿Robo de moto, de plata, de qué? Todo, moto, teléfono, billetera, todo lo que tienen a mano. La plata de los pedidos de las casas de comida, que también tienen que sufrir la pérdida por culpa de que a nosotros nos interceden en la calle. Y decime, ¿qué les dijeron desde acá de la comisaría? Supuestamente van a derivar el caso a la DDI, que es un grupo especial de policía, pero la disconformidad de nosotros viene a ser bastante, nunca lo escucharon, recién ahora se acercó una secretaria de seguridad y la única respuesta que nos dio es que va a pasar el caso a ellos. ¿Y cómo lo va a resolver? No, supuestamente va a saturar las zonas donde nosotros les marcamos, pero en realidad se trasladan por todos lados. Nosotros marcamos puntos donde sucedieron los hechos, pero el miedo lo tenemos en casi todos Rodríguez, porque está todo Rodríguez desolado, no hay patrulleros, no hay seguridad. Parece zona liberada, lo único que hacen es andar por los bulevares del centro, donde se ven los únicos dos patrilleros que están activos, se ven en la zona del centro, nada más. ¿Y ustedes ahora tienen que salir a trabajar a la noche? Sí, en 40 minutos tenemos que estar en las casas de comida cumpliendo nuestro deber y todavía no tuvimos ninguna respuesta más que saturar la zona donde iban a cuidarnos. ¿Son chicos de diferentes rubros los que están trabajando en el delivery? La mayoría trabajamos en las casas de comida, pero sí, sí, hay de varios rubros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Situación complicada, ¿no? Respecto del trabajo de los muchachos de delivery, principalmente casas de comida. Susana, también vos dialogaste con Ana Motino, ¿no? Sí, estuve dialogando muy poco con Ana Motino, pero bueno, ella nos contaba que se está trabajando, que le dieran tiempo, porque, bueno, ella recién se enteraba del tema y, bueno, necesitaba que les ofrecía a los chicos que se va a hacer todo lo posible para que esto se solucione. Pero la verdad que la situación está bastante grave, incluso te cuento que no solo los chicos del delivery están siendo, están teniendo hechos de inseguridad, sino que también anoche robaron en una escuela en el barrio, en el barrio Rajo, donde se robaron varias pertenencias, incluido la bandera nacional y la bonaerense. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Cuando roban una escuela nos roban a todos. Si te parece, querida Susana, compartimos la nota con la Secretaria de Justicia y Seguridad de la Municipalidad de General Rodríguez, la doctora Ana Motino. Para dar vuelta a los patrulleros. ¡Recién hablamos! ¡Pero los muchachos, hay mitad que están de acuerdo de la transmisión de Chile! ¡Está bien, bueno! ¡No sé! ¿Y ahora si no nos meten un chilo a las 7 y media? ¡Chico! ¡Venimos a la comisaría con los motos! ¡Chico, la comisaría es para que se investigue y para que nos atrapemos! ¿Sabes lo que necesitamos? A ver, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con Alio, vamos a ponernos de acuerdo con Alio. Ustedes segan que yo voy a salir a saturar con la policía y el centro. ¿Está bien? Yo voy a salir a que saturen, a ver, escuchen, los puntos que ustedes me dieron, yo los voy a salir ahora a saturar. ¿Qué significa saturar? Va a pasar patrulleros. ¿Se entiende? Eso significa saturar. Para que ustedes trabajen, me dan a veces tranquilos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Vamos, yo voy a llevar esto ahora ya, de que salgan a hacer eso. ¿Eh? Ustedes salgan. Pero deben también un poco de respiro para que puedan investigar. Ustedes no me van para investigar, no me dan tiempo, yo no puedo saber quiénes son los que están saliendo, porque además yo voy a salir también a la noche a mirar. Yo misma voy a salir a la noche a mirar. Nosotros la entendemos, lo único que queremos es que, como usted no tiene respiro, nosotros también, nosotros tenemos un plazo de una hora para volver a estar expuestos. A ver, a ver, yo lo que te estoy diciendo es que yo me estoy enterando hoy de todo esto. ¿Está bien? Como me estoy enterando, me estoy ocupando. No es que no me estoy preocupando, me estoy ocupando. Entonces, yo les voy a decir esto. Yo voy a poner con mi salto y no vamos a salir a rastillar, a saturar el centro donde están ustedes. Sobre todo en los mundos que ustedes están marcándonos. ¿Se entiende? Ahí vamos bien. Nos ponemos de acuerdo. Y además, ya que tienen un grupo, me también entonces, para que yo te comunicara con ustedes también. Si pasa algo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir a otro grupo y vamos a estar todos juntos. Vivo, para que ellos te atenten los robos. Claro, a ver. ¿Ustedes tienen un problema? Está bien. Yo no voy a mirar a las chicas que ustedes suben. No, no subimos nada. A ver, yo lo que quiero es que ustedes sientan que tengan garantía de seguridad. Mira, entonces, me meten ahí y yo por lo menos sé ahí la info directa. Ustedes tienen, che, mirá, por acá está matando tal cosa. Yo ahí, con la radio que tengo, llamo a la forma directa. ¿Se entiende? ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Yo les estoy haciendo a estos de ustedes más próximos. A ustedes. ¿Está bien? Necesitamos estar así porque nos van a terminar la timbre. Somos todos bien conocidos. Vos ya me conocés, Barros. Somos todos conocidos. ¿Sabés? ¿Sabés? Vos me conocés como soy yo. Sí, sí. Sí, tiene palabra ella. Yo te lo puedo decir que tiene palabra. Listo. Descomprimí acá y me quedo con los pibes que están denunciando. Y yo ahora, metan en el grupo, yo les tiro la orden de servicio para que salgan a recorrer. Orden de servicio por escrito. Que van a salir a recorrer tal, tal, tal y tal lugar. ¿Tiene? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pasamos. Pueblo, 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 pueblo. Esa que acaban de ver es la respuesta del Estado Municipal. ¿Encabezado por Mauro García en la persona de la Secretaria de Justicia y Seguridad, Ana Motino? Para esta problemática. Yo no la voy a calificar a la respuesta. Usted la vio. Susana. Juan, bueno, ahí escuchaban las palabras de Ana Motino, que trataba de darle una respuesta a los chicos. Pero le vamos a preguntar al dueño de esa agencia de delivery, Juan, que fue uno de los que cumplieron a la manifestación. ¿Tuvieron respuesta, Juan, desde la Secretaría de Justicia? Hola, ¿cómo te va? No, mirá, ayer nos juntamos acá en la agencia, más o menos 50 motos. Nos dirigimos a la Comisaría Primera de Rodríguez para manifestar el tema de la inseguridad del municipio. Hablamos con la Secretaría de Seguridad Ana Motino, que nos dijo que van a salir a patrullar, que van a poner más patrulleros. Pero ayer, apenas terminaba el tema de la manifestación, a la media hora vino a la Comisaría un peatón y le robaron también dos motos acá en la calle Belgrano. Y bueno, hay mucha inseguridad, no sé si es zona liberada, no sé qué está pasando. El tema que tenemos que, no sé, estamos inseguros trabajando, no podemos trabajar tranquilos. Somos padres de familia, son 50 o 60 familias que vivimos dos y queremos que nos den una respuesta, ya que están en un lugar, en el municipio. Y si tenemos un grupo con Ana, estamos en un grupo con Ana y nos vamos a reunir otra vez para manifestarnos a la misma hora que ayer. Vamos a hacer más o menos 80 motos que vamos a hacer en el centro, cortando el centro, los dos bulevares de la ruta. Aquí nos escuchan y nos dan una respuesta. Juan, te escucha. Perfecto. No, bueno, más que clara la explicación. Contame, quiero saber, lo que quiero saber es, principalmente, cuáles son las zonas más jodidas del tema de los afanos, querido Juan. Digo, o es algo generalizado. No, mirá, todo empezó primero en los barrios aledaños, al centro. Que sería Trueba al fondo, Corrientes, después empezaron por los Nogales. Y cada vez acercándonos más al centro ya no importa nada. Ya te roban a cualquier hora. Nosotros no podemos... Salimos ya de casa con el miedo de que nos pase algo, de no volver, que nos roben, que nos dejen sin la herramienta de trabajo, que es lo que tenemos, lo único que hacemos. Y bueno, no podemos vivir así. Seguro. Te agradecemos mucho por el contacto, ¿eh? Vale, muchas gracias. Susana, querida, qué buen trabajo has hecho desde allí, ¿eh? Bueno, gracias, Juan. Viste que cuando yo vuelvo, vuelvo con todo. Sí, sin duda. Ahí está en la avenida Eva Perón, es en el lado sur de Rodríguez, ¿no? Sí, exacto, el lado sur. Eva Perón, entre Ransman y Argerich. Acá, una fuera de centro. Como dice mi amigo Carlitos Besani, el sur también existe, en general Rodríguez. Te mando un beso, su. Es verdad, es verdad. Un saludo a Carlitos, de paso. Un abrazo. Un beso grande. Un beso grande.